¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se pueden o no? ¿Se pueden secundarias o no? A ver si me vienes a lucear... Es que se está cortando un poco... A mí se me corta el tuyo, eh... ¿Dónde debe estar este hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué puede saber? ¿Dónde siempre se hacen los snipers? Pues voy a ir allá... Las otras son las que me psiqui ando solamente con el mu... Vale... ¡Epa! ¡Que te despellejo, chiquillo! A diecinueve de vida... Por acá abajo... No sé si has visto la bala... Tengo miedo, eh... Estoy muy tocado... No esperaba darte ese tiro, eh... Pensaba que no te iba a dar... Vale... Tres, uno... Tres, uno... Va a estar... Voy a... ¿Qué te parece si hacemos aquí arriba los QVP? Sí, sí... Arriba, arriba... Para no estar moviéndonos... Sí, ya te... Eh... Sí... Que vaya... Uhhh... Que vaya... ¡Woo! GG Buena... Voy a cambiarme la Mirella, la que siempre utiliza Yo tengo la normal de el sniper ¿El modulging? Si Quizá no me termine de gustar No, amigo Amigo, amigo Está re tilteado Voy a subirme un poco Bastante más el bloomer Por si te escucho por los laditos ¿De dónde me mataste antes? ¿Sabes la putada? Que es de noche y yo tengo la mirilla negra Y está súper oscuro y no diferencio lo que es la mirilla y el cielo Y aún así me estás ganando Sí, pues muy difícil Porque lo del fondo la hierba Porque estaba la mirilla encima de la hierba Si no, no te mato Ay, pero ¿cómo me han matado? Cabeza, tío Cabeza Y yo no puede ser cabeza eso Fíjate Vale Puede ser ¿Dónde estás? Las únicas dos veces que te he matado Uh, me has matado ya seis veces What the fuck Amigo Poco a poco Me he quedado pillado Me he quedado pillado Joder Joder Ay Chuyo Y no 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 me gusta Tanto ¿El qué? El hunting El que tiene su Es que no sé conocerlo ya A mí tampoco A mí me gusta por el estilo En plan ir con cuchillo normal es como Me hace sentir bien Y porque tengo skin también así que Pero sé que no es el más mejor de todos Tenía la skin gold De las cajas amarillas Para eso Creo que la vendí porque no No era de utilizarlo tanto No, me caío, tío La vendí porque no es como Me gusta No, me gusta Tanto Me gusta No, me gusta No, me gusta Me gusta Me gusta M M Uff, fatality. Te pegué uno y dos en la cabeza. Vale. Me duelen estos, eh. Cuando es así, digo, me puede matar. Hola. Me estás disparando. Ah, ya te vi. Me caigo. Estaba cincuenta. Es re tilteado, en serio. Mucha gente ha pedido un 1 vs 1. Y pocos han ganado. Yo soy muy difícil de ganar, así que... Me duele la mano izquierda del teclado. Y si lo hacemos solo sniper y no secundario. ¿Cuchillo o no? Ni cuchillo. Vale. Esa punta. ¿What? Estaba detrás tuyo y me metiste un tiro. No sé cómo lo he hecho, eh. Le he dado la Q sin querer. He disparado y te he matado. Siempre... Siempre me ha pasado eso. Me duele la mano, eh. Claro. ¿Cómo no? Me duele mucho la mano. Uf, no te lo pegues que soy malardo. Me duele mucho la mano. Si supieras lo que estoy haciendo yo. ¿Tienes el osbred? ¿El qué? Osbred. No sé cómo. El que es como un moz y naga, pero recortado. Ah, el obre, sí. Es que no sé cómo pronunciarlo. Me voy a coger tú. Oh, damn. ¿Ese me lo puedo poner? ¿Para disparar también? ¿Me dejas? Sí, sí, obvio. Pues sí, es la misma cosa. Me lo voy a poner. Pensándolo bien, me va a colocar esta mirilla porque vi que te metí un tiro. Mirilla verde. Uf, ya estoy. Amigo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Todo correcto. Estoy con el obre, ¿eh? Me caigo, tío. Me maté. Se mató solo. Pero en realidad... No le era tuyo. Ah, el mozin es el mío. Me quedo feo. Sí, cogí tu mozin. De hecho, cogí los dos mozins. Sí, yo también me voy a poner el otro mozin. Los dos. Hola. Uf. Ok. Uf, amigo. GG. Nice, nice. No sé. Me siento como muy malo. A mí me duele mucho la mano, ¿eh? Sobre todo, la parte del dedo meñique, el corazón. Eso. A mí también me duele mucho. Y eso que mi teclado es... Uf, shit. Mi teclado es... ¡Ah, qué perro! Y es que yo uso el dedo anular para jugar. ¿Tú lo usas? Toda mi palma la utilizo para jugar. Es en constante movimiento. Pero sí me está doliendo un poco. Joder. ¿Dónde estás? Me duele mucho la mano. ¿Sí? Me duele mucho, mucho, mucho. Te di. Te di. ¿Cómo pegas esos tiros? Dios mío. Te di. No, en serio. ¿Por qué soy tan malo, amigo? No lo entiendo. Madre mía. Creo que por hoy bastante Phantom Fortes, ¿eh? Madre mía. Me duele mucho la mano, ¿eh? ¡Oh! Eso ha sido letal. Eso ha sido letal. Es un no-scope. Me duele mucho la mano, ¿eh? Yo creo que esta partida y ya está, ¿eh? Me duele mucho. Es que como solo juego cuando grabo, pues no estoy acostumbrado. Vale. Amigo, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Uh! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Ay, no! Me estás ganando por mucho. ¡Qué asco! Y me caigo. Solo quedan 15 ya. La oportunidad de verte ganar se ha ido muy lejos. Bueno. Al menos has podido tener el 1 vs 1. Que muchos quieren. Bueno. GG. Ya, bueno. Ya subiré los vídeos contigo. ¿Vale? Ok. Un gusto haber jugado contigo. Adiós. Un gusto mío. Adiós. Adiós. Adiós.